¡Mira! 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 ¡Chocan! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Tengo que el diamante! ¡Ese es alto manco! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire. Bueno, antes de continuar les quiero decir que estoy un poco enfermo, así que si me escuchan distinta la voz, pues es por eso. En el video de hoy nos encontramos con un video bastante épico y es que ayer en la noche, ya era algo noche, eran tipo doce y media de la noche. Estaba jugando una partida con Ani y la partida estaba toda tranquila, no nos habíamos encontrado gente y ya quedaban como veinte personas. En eso de la nada le dije que fuéramos a PIC y estando en PIC nos metimos a la casita que está prácticamente entrando al pueblo. Cuando estábamos en la casa pasaron dos, o sea un dúo, pasó en un auto de esos autos deportivos todos chidos y les empezamos a disparar. Yo le alcancé a dar un headshot a uno de ellos que era un diamante uno y dijimos pues vamos a por ellos ¿no? Cuando nos salimos nos llevamos la gran sorpresa de que su compañero no vimos en que momento pero se bajó momentos antes del auto. Entonces pues dijimos pues ya está, no vamos a matarlo. Pero adivinen que, así es gente, era un hacker. Los hackers han vuelto al juego gente y la verdad es que, no sé, me da un poco de tristeza ya que se supone que ya lo habían eliminado de eso y ya habían quitado a los hackers. Y se supone o se rumora, como las típicas mentiras que todos dicen para ganar visitas, que el gatito era un método anti-hack. Una total mentira la verdad, no puede meter un hack por medio de un gato, pero bueno, en fin. Así que nada, pues nada, nos quedamos a expectearlos porque se me hizo bastante interesante saber cuáles eran los nuevos hacks. Aparentemente es lo mismo, simplemente como que hicieron algunas modificaciones, pero igual te lo encuentras y no puedes hacer nada. Así que nada gente, espero que les guste muchísimo este video y pues vean lo que pasó mientras expecteamos a los hackers. Ay no, qué jodido. Ya, come. No, boludo, era puta madre. Bien, buena esa. Perdiendo puntos, mira, y encima se queda ahí. No, además de la solicitud que estúpida. Mira, a ver, vamos a ver su compañero. Su compañero seguramente tiene rango bueno como de costumbre. Sí, mira, un diamante ahí, cargándolo para que llegue para... ¡Ah, coraje! Ay, qué asco. Pinche manco de mierda. Ay no. Ese lo maté yo. Ejalo. Recuerda que lo caen pisando. Mira ahí, está haciéndole ese como de la ballesta. El volador. No entendí. Es que sí, 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 pero llegó un auto volando. No, no, no. Esto lo voy a grabar, men. Ah. Dale, dale, dale. Míralo. El asqueroso de mierda. Sí. Ay no, no. El asqueroso no es este. El asqueroso es su compañero que... Sí, yo estoy viendo al Galvis ese. Sí, no. No, su compañero es diamante uno. Le está ayudando a subir el rally. No, no, no. Espera, espera. ¿Quién es el hacker? Michael Galvis. No, el hacker es Galvis. Y bueno, ese que estoy diciendo yo. El Galvis... Este Galvis es... Es bronce, o sea, es bronce. Te das cuenta que es... Que le está ayudando al otro porque es bronce, o sea... Si le... No, pero yo no tengo los gráficos altos. Ah. Por eso no veo. Bueno, el Galvis, el... El que trae ropa por defecto, es bronce. Y el otro es diamante uno. El Michael es diamante uno, este. Muy caro, aquí veo en esto. Vale, pero tampoco me cuentes tu vida, crack. Me estén mamando, wey. A ver si contando nada, wey. Mira. Ah, no. Pero qué coraje. De por sí... No puedo pasar de Platino 4 y me ponen hackers. No, mal amigo. Mira. ¿Lo seguís mirando o te saliste? No, lo sigo mirando. ¿Te saliste tú? No, 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 no. Quiero ver que... No, 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 no. Quiero ver si mata a alguien más. Ah, boludo. No. Pero es que se bajó y nos... Nos borró la cabeza, men. A los dos. Con la P90. Mal idea haberle disparado, che. Mal idea. Pues igual no lo íbamos a encontrar más adelante. Ay, qué coraje, qué coraje, qué coraje. Y encima de todo ni llevaba, creo que yo, kills. Entonces me van a bajar puntos. ¿No tenías kills? No, creo que no. Solamente como una. Ah, pero hiciste... Hiciste daño igual. Ah, en serio. Por eso también te suben puntos. Sí. ¿No serás tú la más pro de Free Fire? Mira, cámbiate a este Galvis. Ahí vi uno. Ahorita le va a romper la cabeza. Míralo, míralo. Ni le... No, ni le dispara. Como lo estamos expecteando ahí. No, 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 no. Uy, hay tres. Dale, dale, menso. Ay, sí. Ahora se quiere hacer el que no. No, ma. Míralo, míralo. Ay, sí, men. Te voy a creer en eso. No, no, pero encima es requete manco. No, no, deja eso de manco. Como lo estamos... ¡Míralo! Mira, 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 mira. Al ver que ya dicen... Ya, ya, me da igual que me bañen la cuenta. No, pues... Uy, mira. Asco, amigo. Por ahí debe de haber otro. Sí, no, ahí habían tres. Hay que ser manco para hacer esto. Dios. No hay que ser manco. Hay que ser rata para hacer esto. Y manco también. A ver, el otro, a ver. Fíjate, seguro. Mira, mira, mira. Mira, con la P90, ¿cómo les da en la pura cabeza? Sí, me le sigue. ¡Míralo! Le hizo el Superman. Que lo maté, que lo maté. Ok, ahí en la... Allá arriba hay uno, mira. Ve, el diamante uno no da una. A ver cuántas kills lleva el diamante uno. Ve, no lleva ni una kill. No da una el niño ese. Ah, pero su compañero. Carreándole la partida. Y pues GG, crack. No, no, no. Don't. GG, R. Don't GG. Ah, no, amigo. Y es que encima de todo juega como... Como si estuviera jugando una partida... En la que no tuviera posibilidad de ganar. Juega super safe. Míralo en la... Al borde de la zona, niña ese. Ah, dale, reporta. Sí, ya lo reporté hace un año. Ya lo reporté hace un año. Uy, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, reviéntalo. No... Qué coraje. No le da vergüenza, encima que lo expecten. No, no me daría vergüenza, sinceramente. Me da más vergüenza el diamante. Mira, el diamante no lleva ni una kill. Está haciendo que reo por el otro. Alto manco, boludo. Alto manco... Y alto... Alto enfermo. Alto huir. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Encima de todo agarrar una monster. Ay no, en serio. ¡Y choca! Ni manejar sabe, bebé. A ver, a ver, a ver. Y lo trae, y lo trae, y lo trae, y lo trae. Uy, no. Volando la cabeza. Y encima de todo se descubre el niño. Ay no, qué coraje. Sí, sí, sí. Son... Míralo, míralo. Ahí veo uno, ahí veo uno. O no lo vio. Dime que no está tan ciego. No lo has visto. Pero qué ciego está. Sí, sí, lo vio, lo vio, lo vio. Lo vio, lo vio, lo vio. Sí, sí, ya, 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 ya lo vio. Ay, pero con... Uy, ahí hay dos. No. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Quiero tirar, quiero tirar, quiero tirar. Mira, está matando, está matando a su compañero. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Yo te ayudo, no te matarán. Uy, lo mataron. Creo que el diamante ese es alto manco. No, manquísimo. Uy, pues GG crack, me quitaron mil. Pues bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, recuerden dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. La verdad es que esto es algo distinto, pero se me hizo bastante curioso y lo quiero traer al canal. Quise hacer este video para decirles que si alguno de ustedes tiene la intención de usar hacks, simplemente no lo hagan, el juego está para disfrutarse y para pasarla bien. No lo hagan ni siquiera por curiosidad, ya que pues terminarán baneando sus cuentas o las de sus amigos. Entonces mejor evitense eso. Así que nada gente, espero que les haya gustado el video. Y pues, no sé, espero que Garena solucione pronto esto de los hackers, ya que ni ganas dan de rankear, de intentar subir tus rangos y sabes que aunque tú te hagas una partidaza, no, si te encuentras un hacker pues, pues no vas a tener posibilidad de ganar buena cantidad de puntos. Como lo dije en el video, yo no subo de platino 4 porque ahí me siento bastante cómodo. El tipo de videos que yo hago no es intentando hacerme el más pro ni nada de eso, simplemente es hacer ideas locas como yo le digo y pues intentar divertirme yo y que ustedes se diviertan y pasar un momento agradable y no en plan ahí todo re enojado de que me mató un hacker o de que me mataron y perdí puntos. Para nada. Así que nada gente, pues ya no les diré nada más, recuerden dejar su like y nos vemos en un próximo video. Adiós.